La oficina de San Juan, nosotros en el barrio, ya nos estamos organizando y hemos quedado a realizar nuestras propias actividades porque hoy en día se está viendo con la municipalidad, ya no hay seriedad con los miembros de la Comisión de Cultura y Deportes. Primero tomamos un acuerdo y ya informamos al barrio, a la población en general, y ellos contentos han aceptado la programación que ya se había hecho, tanto en la municipalidad y en nuestro barrio, como una fiesta tradicional, pero hoy en día ya, no sé, nosotros nos hemos desinteresado de ir a las reuniones. Uno de los motivos, porque nos ponen a criterio de todo lo que es a nivel de la provincia de Altavazones, a enfrentarnos con los diferentes dirigentes de los barrios, diferentes barrios. Yo estoy de acuerdo, la fiesta patronal que es Villa de las Nieves se debe concesar a nivel de toda la población, de todos los barrios. Pero el tema de San Juan es un tema que debe ser particular, probablemente el barrio San Juan. Y eso es lo que realmente la Comisión hoy en día ha variado ese acuerdo. Por eso nosotros ya no estamos asistiendo a su asamblea, porque no hay seriedad en esa comisión. El año pasado, como el presidente de la Comisión, Víctor Ramón Montilla, se ha hecho el trabajo muy seriamente y responsable, se han desarrollado muchas actividades en el barrio. Hoy en día estamos tomando otras decisiones y realmente esta comisión que está ahorita en la municipalidad, está haciendo sus antojos, porque cambian los acuerdos que uno se lleva, nos ponen a tela de fichos con los barrios y eso no estamos de acuerdo. Ustedes ya tenían una programación hecha, elaborada para este, desde el 21, día 20, 21, 22, 23, incluso el día 24. Hay un presupuesto de 20 mil soles para estas festividades. ¿Cómo se va a hacer en ese tema en todo caso? Bueno, ahorita nosotros ya hemos tomado una decisión, porque ya hemos sabido que el señor Pedro Tello está lanzando ya sus opiniones, que sí lo van a realizar ellos en la fiesta de San Juan en la Plaza de Armas, lo que realmente nos ha dejado de lado. Ahora, el tema del presupuesto ahorita no lo estamos viendo, porque ya no hay seriedad con ellos, no hay seriedad. Nosotros vamos a asumir esta responsabilidad. Mientras de repente la municipalidad también nos da esas posibilidades, nosotros le haremos esas posibilidades con la programación en sí que nosotros vamos a hacer. Porque realmente ahorita ya nos está diciendo que nosotros somos los irresponsables, que no asistimos ya a sus asambleas. Si simplemente nosotros ya no asistimos, ¿por qué? Porque hay un acuerdo, no hay seriedad. Y ellos, ¿para qué el señor Bradimiro ha puesto algunas posiciones? Pero hoy en día pues los demás también ya no ponen de su parte y creo que las cosas están cambiando. ¿Cómo están lo están indicando, profesor, que ustedes van a hacer sus actividades propias ya como barrio? ¿Ya nada que ver el convenio con la municipalidad? Al parecer nosotros vamos a hacer así, porque ya con la municipalidad no tenemos seriedad ya, con esa comisión, con esa comisión no tenemos seriedad, porque cambian totalmente los acuerdos. ¿Y qué es lo específicamente se ha cambiado, profesor, para ser un poco más específico? Un tema del presupuesto. En primer lugar, nos han dicho que fue la orquesta, la orquesta, ya el tema de Castillo y muchas otras cosas, la parte económica que se va a dar las permisiones. ¿El tema del certamen? Del certamen, que se va a hacer, iba a hacer mancunadamente. Pero nada de eso, no hay nada de eso. Ya no tenemos nada de eso, el tema del presupuesto. Nosotros vamos a subir, mientras de repente la municipalidad ya no toma esto, porque ya están dando versiones diferentes. Nos están echando la culpa a nosotros como dirigentes. Pero nosotros, el primer acuerdo que hemos hecho con ellos, hemos informado nuestra asamblea, y el pueblo ha conocido esto. Después de esto, traen con otras cosas, otros acuerdos, que nosotros ya no estamos para jugar en ese aspecto. Venimos cobrantando esto, pero hemos tratado de cobrantar, pero ya no se puede llegar más a acuerdo con esa comisión. ¿Ustedes ya tienen ya toda su programación elaborada, y van a continuar con esta programación? Sí, lo tenemos, y esta programación la hemos pasado a la municipalidad, para insertar la programación, para que se llaman como una municipalidad... Lo que más nutrida. ...nutrida. Pero de eso yo creo que ya no va a ser como... ¿A qué lado de lado su programación prácticamente? ¿No la han considerado? Parece que sí, porque ya el señor Pedro Teo está dando versiones de su programación, que está totalmente aparte del barrio. Muchas veces que esta es una fiesta tradicional, la fiesta como en muchos lugares, y esta fiesta es lo que es, esta es nuestra zona, la fiesta de San Juan, debe ser considerado, no llevar ya a enfrentar con los demás barrios en general, y esto no es, pues no era el tema ya. En todo caso, ya deslindo usted toda responsabilidad con la municipalidad, prácticamente si ya se está retirando de hacer este acuerdo con la provincia. Claro, lógicamente, porque realmente ya no tengo ya esa seriedad que de repente como comisión que ellos asumían esto. En primer lugar, nosotros hemos respetado esas opiniones, hemos tratado de concienciar con ellos, de reorganizar las cosas nuevamente, pero no se puede trabajar, no se puede trabajar. Eso es la... Realmente más bien, invitamos a los demás barrios, a las demás empresas, lo que van a hacer los otros, yo creo que van a acordar con las diferentes medios de comunicación para nuestras actividades, y que realmente difundan esto a nuestra manera, como siempre lo venís haciendo.